El avión oficial del gobierno de Zacatecas sufrió algunas fallas al momento de aterrizar en el aeropuerto internacional de Zacatecas General Leobardo C. Ruiz, donde uno de los pasajeros era Cristina Rodríguez, esposa del gobernador del estado mencionado, Alejandro Tello. El fallo sucedió cerca de las 2 de la tarde, cuando el avión C-19 Turbo Commander 1000 con matrícula XCZCL, tuvo problemas para aterrizar, los cuales pudo resolver el capitán Alfredo Ochoa abortado. Además de la esposa del gobernador de Zacatecas, también viajaban otras personas. Nadie resultó herido en el accidente. Falla avión en el que viajaba la esposa del gobernador de Zacatecas. El avión oficial del gobernador del gobernador de Zacatecas General Leobardo. El avión oficial de Zacatecas General Leobardo. El aeropuerto solicitó apoyo al personal del aeropuerto. Una vez que llegó la información, se lanzó la correspondiente alarma de inmediato. Sin embargo, el capitán Ochoa fue capaz de descender la nave y llevarla a puerto sin problema o personas lastimadas. Con la finalidad de evitar un incendio en la aeronave, autoridades de protección civil del aeropuerto y del municipio de Calera, además del personal militar asignado a la seguridad aeroportuaria participaron en dicha tarea, debido a que con la fricción que hace la lámina con el pavimento de la pista de aterrizaje se puede iniciar una combustión. Finalmente, el incidente se reportó sin novedad. Hasta el momento no se ha revelado ninguna declaración oficial al respecto. Foto, arroba golfo guión bajo pacifico con información de Multimedios, Milenio, El Heraldo, El Sol de Zacatecas y El Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!